Curso de creación artística digital Desde la Universidad Popular te ofrecemos la oportunidad de participar en un curso completo de técnicas de fotomanipulación, con Photoshop como protagonista. Es un curso de larga duración, del 27 de septiembre al 15 de junio. Esto te permitirá tener tiempo para poder asimilar las técnicas digitales. Durante el curso aprenderemos técnicas de manipulación fotográfica, fotocomposición y made painting. Pero no descuidaremos los elementos más importantes de la imagen, la composición, la iluminación y el uso del color para conseguir imágenes atractivas. Para crear esta magia usaremos bancos de imágenes y fotografías propias. Los participantes tendrán acceso a una página web del curso dentro del área personal de la Universidad Popular, donde podrán encontrar recursos audiovisuales, apuntes y documentación gráfica. El acceso a esta página te permitirá visualizar, gracias a videotutoriales, las técnicas que desarrollaremos en el curso. Se recomienda el uso de tabletas gráficas. Podrás traer tu propio ordenador portátil para realizar el curso o usar uno de los 10 puestos disponibles en la Universidad Popular. Estas técnicas nos permiten crear arte digital a partir de fotografías, texturas, dibujos, etc. La fotocomposición es el presente, es de uso habitual en todo tipo de ámbitos, en el cine, la publicidad o el diseño gráfico, en el mundo editorial, los videojuegos. Es un curso adecuado para personas con experiencia básica en fotografía o que hayan iniciado su camino en el mundo digital. Aprenderás los conceptos de trabajo más importantes, a usar las herramientas de forma adecuada, el manejo de las tabletas gráficas y por último a imprimir tu trabajo. Desarrollarás tu creatividad, tu propia visión de las cosas, personal e intransferible. Pero si lo que deseas es iniciarte en el mundo del retoque fotográfico y todavía no tienes conocimientos previos, también tenemos un curso para ti. Esencial Photoshop, donde podrás adquirir los conocimientos básicos para avanzar en el mundo digital. Y si lo que te atrae es el mundo de la pintura, también tenemos lo que necesitas. Curso básico de pintura digital. Al ser un curso donde necesitamos unos conocimientos básicos del manejo del ordenador y de Photoshop, es necesario mantener una cita previa con el formador del curso. Será el día 19 de septiembre. Puedes concertar horario en el teléfono 967-2135-92. Te esperamos. Entra en el maravilloso mundo de la creación artística digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!